Yo soy argentino y yo creo que mi música tiene que ser argentina. Mi música no tiene por qué ser ni suiza, ni francesa, ni alemana. Yo soy argentino, mi música tiene que representar mi país. Tiene que tener perfume a mi tierra. Y yo creo que eso es lo que estoy respetando yo, como lo hicieron Bela Bartók, lo hizo Stravinsky, lo hizo Héctor Villalobos y tantos otros compositores.